¿Qué tal amigos? Sebastián Wissner en un nuevo tutorial. Muy bien, en esta ocasión vamos a hablar de un pedido que me hicieron dos suscriptores, en el cual me decían Seba, explícanos cómo podemos hacer para programar las publicaciones en Instagram. La verdad que es muy interesante porque para aquellos que trabajan con las cuentas de otras personas en forma de Community Manager o para sus propios perfiles es muy interesante programar las publicaciones para no estar todos los días haciendo la mecánica de publicación. Así que bueno, les voy a mostrar una alternativa para programar publicaciones pero tengan presente que puede ser que en un tiempo cambie y mejora desde Instagram la posibilidad de programación. Muy bien, lo que vamos a hacer es utilizar una herramienta que se llama Creator Studio, que es una herramienta que provee Facebook, que sabemos que es quien es el dueño de Instagram, en la cual te permite hacer programaciones de publicaciones tanto en el feed de Instagram, que sería el muro normal, como también en Instagram TV. Actualmente, hoy, julio 2020, todavía no existe la posibilidad de programar historias con la herramienta que les voy a mostrar, herramienta gratuita, pero seguramente esto va a ir mejorando. Así que bueno, vamos a mostrarles un poquito la herramienta. Pero previo a eso, les hago dos aclaraciones más que interesantes. Primero, la herramienta que vamos a utilizar necesita estar ensamblada, ensamblado, perdón, el perfil de Instagram con una fanpage, una página de Facebook, que les voy a enseñar cómo crearla desde cero, no se preocupen, y de esa manera van a poder hacer las publicaciones. Si no existe esto de estar ensamblado, no van a poder utilizar la función que les voy a mostrar. Y segundo, tengan presente que al final, al final de este video, vamos con un regalito, ¿sí? Para premiar a quienes llegaron al final. Ok, entonces les decía, lo primero que vamos a hacer es crear una fanpage. Estoy en mi computadora, así que les voy a mostrar los pasos, súper sencillo. Y luego vamos a pasar a ensamblar esta fanpage de Nude 0 con un perfil de Instagram que también cree a los efectos de mostrar este video. Ok, estando acá en mi perfil de Facebook, vamos a ir a la sección acá arriba donde dice crear, ¿sí? Me despliega opciones y vamos a hacer clic donde dice crear página. Crear página nos permite, valga la redundancia de crear esto, que son las páginas de fans en las páginas de Facebook más conocidas, con lo cual vamos a luego ensamblar ese perfil de Instagram que yo ya tengo creado. Ponemos empezar. Le vamos a poner un nombre cualquiera, en este caso vamos a poner página para programar post. A los efectos nomás de que no tengamos problema en la velocidad. Fíjense que vamos a decir que es una página de relojes, por ejemplo, ¿sí? Solamente los efectos de enseñar. Y le ponemos continuar. Puede ser que según la categoría que ustedes le elijan acá a la página de fans, les pregunte domicilio y teléfono, pero le pueden hacer clic diciendo de que no es... Le ponen el dato, pero no es obligatorio mostrar ese dato en su página. Solamente los efectos de la creación. Ok. Continuamos. Acá le está mostrando de agregar una foto de perfil. Le ponen omitir. Le ponemos también que la foto de portada la vamos a omitir porque no necesitamos en este momento. Simplemente la creamos a los efectos de practicar, de aprender esto de publicaciones programadas en Instagram. Ok. Acá aparece una función que es bastante novedosa que se llama Creator Studio. Lo están viendo acá arriba, ¿sí? Ya lo vamos a ver, tranquilo. Todavía no vamos a entrar, pero quiero hablarles de una cuestión en Instagram. Muy bien. Como se pueden fijar, acá en mi celular le estoy mostrando un perfil que lo creé hace un par de minutos a los efectos de enseñarle esta técnica. Algo importante en el perfil que manejen ustedes, sea uno de cero, si quieren practicar, o realmente en el perfil que quieren programar las publicaciones, es lo siguiente. Que ese perfil esté como, no un perfil personal, sino de empresa o de lo que hacen los creadores, los creativos. Es gratuito, no tiene costos, pero simplemente esa acción les va a permitir utilizar el Creator Studio que les estuve mostrando recién en la fanpage. No tienen forma de utilizarlo hoy por hoy, al menos en forma, con un perfil normal, ¿sí? Entonces, fíjense de dónde lo cambian, se van a las tres linitas, las hamburguesas que les llame alguno, le ponen en configuración, y acá donde dice cuenta, en cuenta tocan, y al final le dice agregar herramientas profesionales. Vamos a hacer clic. Ahí les pregunta si lo quieren hacer, cuál es la mejor opción que describe el perfil que queremos trabajar en este caso. Le voy a poner empresa. Le ponemos siguiente. Dice que nos da la bienvenida al Instagram para empresa. Continuamos. ¿Sí? Pasamos. Obviamente, información válida desde Instagram. En este caso vamos a ponerle que es para un producto o servicio. Si usted le elige a usted la categoría, le ponemos siguiente. Y allí, en un par de segundos, ya nos va a avisar que podemos tener un perfil de empresa. Acá no les voy a poner más información que esa, que es el mail con el cual yo creé este perfil. Le ponemos siguiente y me dice, y acá aparece algo importante, que es conectar con Facebook. Lo podemos hacer de acá o lo podemos conectar desde la fanpage. Cualquiera de las dos opciones son válidas. Yo lo voy a conectar desde acá de Instagram, que la mayoría seguramente lo va a hacer, pero tengan presente que para esta acción que estoy haciendo es importante que previamente hayan creado la fanpage. Porque si no, no les va a aparecer para asociar con Facebook. Obviamente lo pueden hacer después. Fíjense que abajo dice no conectar con Facebook ahora. Pero, ya que vienen haciendo los pasos para hacerlo como empresa, les aconsejo que ya en esta misma acción lo haga. Le ponemos elegir página. Me va a desplegar las páginas que yo administro como en Facebook, como ya sean páginas creadas por mí o que me han puesto como administrador. Esperamos unos segundos. Y vamos a buscar la página que acabo de crear, que se llama página para programar post. Me dan un minuto. Ok, si están viendo acá la encontré, que está recién creada. Le vamos a dar siguiente. Y esperamos unos segundos, ya me va a avisar el mismo Instagram que está asociada a este perfil que acabo de crear con la fanpage también de cero. Muy bien, volvemos. Fíjense que ya me llevó a la página de inicio. En la parte de configuración, vuelvo. Les voy a mostrar que ahora sí ya dice, perdón, en la sección de cuenta que eliminar herramientas para empresa porque ya me cambió, obviamente, hacia ese estilo de perfil. Ok, muy bien. Vuelvo a la computadora. Por ahora dejamos un poquito el celular. Y para verificar en la fanpage que efectivamente ya asoció ese perfil de Instagram con la fanpage. Se van a configuración acá arriba. En configuración tienen secciones en la parte izquierda. Y hay una que dice Instagram. Les aclaro algo. Aprovecho ya el video. Si ustedes quieren asociar un número de whatsapp a la fanpage es esta sección. Simplemente les ponen el número, les manda un mensaje a su whatsapp, confirman ese número y ya les aparece el botoncito de whatsapp en la fanpage. Muy bien. Seguimos con Instagram, revisamos que esté asociado el perfil que recién pasamos a empresa y efectivamente Insta para YouTube, que es el que cree, ya figura como cuenta de Instagram conectada. Muy bien. En este caso ya nos permite entonces poder usar el Creator Studio. Vamos a ir y utilizar esta cuenta de Instagram. Fíjense que me figura aquí Facebook e Instagram. Insisto, usen Creator Studio. Es muy interesante lo que se puede hacer. Pero en este caso del video lo que estamos hablando es de cómo programar publicaciones en Instagram. Ok. Si eventualmente les aparece vacío, lo que tienen que hacer es agregar las cuentas de Instagram que acabaron de crear o todas las que quieran administrar. En este caso me aparecen varios que son de clientes que yo les administro desde el Creator Studio su perfil de Instagram. Pero lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Van a hacer clic donde dice agregar cuenta de Instagram. ¿Sí? Acá les parece un cartel que les avisa de que van a compartir el acceso a Instagram con los miembros de la página de Facebook. Eso es importante porque la gente que administre Facebook va a poder ver el perfil de Instagram si hacen esta acción. Eso es importante para quienes trabajan con una fanpage a nivel ya más grande. ¿No? Le ponen aceptar. Este paso es importante. Tienen que estar logueados en Instagram en la computadora. Si no lo hacen, no van a poder asociar esa cuenta de Instagram a el Creator Studio. ¿Sí? O sea, entran a Instagram, se loguean con usuario y contraseña. Y una vez que hicieron ese paso, acá porque yo ya estoy logueado, pero si no les va a aparecer para loguearse. Le ponen continuar con ese perfil y en un par de segundos nos asocia esa cuenta de Instagram a el Creator Studio. ¿Sí? Acá se está refrescando en forma automática. Le vamos a elegir la cuenta. Si se fijan, ya sale Insta para YouTube, que es la cuenta nueva. Le elegimos aplicar y vamos a trabajar solamente con esa cuenta. Ok. Fíjense que no hay publicaciones, está totalmente vacío porque es una cuenta nueva. Acá viene la magia de lo que muchos vinieron al video, que es cómo crear una publicación y programar. Que es con el botoncito acá arriba, el azul, ponemos crear y nos despliega dos opciones, que es en el feed de Instagram o en Instagram TV. Y ojalá en futuro también se puedan programar historias y sería muy interesante. Pero en este caso vamos a ver cómo se programa para publicar en el feed de Instagram. Le aparece un esquema de un cuadro de diálogo en el cual ustedes van a ir eligiendo el texto. Van a elegir las imágenes. Y fíjense también la posibilidad de que lo mismo que publican sea replicado en la fanpage. Vamos a probarlo para que vean cómo funciona por todos lados. Obviamente primero tengo que hacer el armado del post para luego elegir esta sección. Bien, yo tengo un texto a modo de prueba y unas imágenes que estuve usando hace un par de minutos en mi perfil. Vamos a usar eso para que vean que inclusive se pueden publicar a modo carrusel. O sea que sean varias imágenes a la vez. Voy a elegir las imágenes. En este caso estoy eligiendo 7 imágenes. Fíjense cómo las agrega en automático. Verifican que esté en subida todas las imágenes que ustedes eligieron. ¿Ok? Y también vamos a agregar un texto acá arriba. Algo importante y aprovechen para aprender. Fíjense la cantidad de caracteres que les permite. La cantidad de menciones. O sea, etiquetar a otras personas. Y la cantidad de hashtag. Cuando yo ponga el texto y los hashtags van a ver cómo me avisa la cantidad restante que tengo para incluir. ¿Sí? Me dan un minuto. Muy bien. Muy bien. Ahí agregue el texto. Fíjense. Le puse un par de hashtags. Y cómo cambió. Y me dice, bueno, me restan 1678 caracteres. Y puedo también incluir 10 hashtags más. No lo voy a hacer. Solo implemente para enseñar. Vemos la posibilidad, como les dije hoy al principio, de que también publique esto mismo en la página de Facebook. O sea, en la página de fans. Para ya automatizar todas las publicaciones. Y acá viene la sección más importante que es lo de programar. Acá dice publicar. Yo llego a tocar en este momento. Lo publica enseguida. Pero si hago clic en la flechita, me despliega lo de programar o lo de guardar como borrador por si lo quieren seguir editando más adelante. Vamos a programar hoy mismo, el 9 de julio. Le vamos a poner un horario que me permita. Son las 20. Me dice que tiene que haber una diferencia de 10 minutos al menos. O sea, que le vamos a poner que sean las 20. ¿Ok? 20 y 20. ¿Sí? Estamos hablando de 14 minutos de diferencia. Entonces, lo que vamos a hacer es, yo lo voy a dejar programado para que lo publique. Y va a aparecer en unos segundos acá como programado. Fíjense, lo pueden seguir editando esto. Editar, publicar ahora, ver publicaciones. Eso lo pueden trabajar por si se equivocaron. Fíjense cómo se vería la publicación una vez que el mismo Instagram lo publique. ¿Sí? Perfecto. A los efectos de acelerar, para no esperar, lo voy a publicar en automático. Lo voy a publicar yo con forma manual. Pero tengan presente que si esperamos hasta este horario, ya lo va a publicar solo. Muy bien. Estoy publicando y al par de segundos esperamos y una vez que esté publicado, vamos a verificar en el perfil de Instagram y en la fanpage si efectivamente lo hizo. Insisto, lo hice para acelerar y no esperar. Pero ese serían los pasos correctos. Muy bien, me dice que está publicado. Verificamos en Instagram. Le damos un refrescar. Para ver si efectivamente lo publicó y acá está la publicación que acabamos de hacer. Fíjense que inclusive está como un slider, que es lo que yo quería mostrarles. ¿Sí? ¿Sí? Volvemos a el Creator Studio y verificamos también en Facebook. ¿Sí? Ok. Estamos acá en la página de fans. Fíjense en la página de Facebook. ¿Cómo publicó? ¿Sí? Si bien no está como un slider, como aparecía en Instagram. ¿Sí? De esta forma. Pero cumplió lo de la programación y publicación en ambas redes. Esto sería muy interesante por si quieren publicar un video en ambos lugares, en ambas redes. Y lo hacen desde un solo lugar, perdón, que es el Creator Studio. Recuerden, crear publicación y una vez que componen, que hacen todos los campos necesarios, le van a dar acá abajo en el botón una vez que se ponga a hacer este, programar. Bien, amigos, espero que les haya servido. Les quiero comentar que el regalo que tengo preparado para ustedes es un reporte gratuito, 100% gratuito, en el cual les voy a mencionar 5 formas de generar ingresos desde su perfil de Instagram. ¿Sí? No tienen más que completar el formulario que les dejo en la descripción y en el primer comentario de este video y en un par de minutos les llega su email el reporte. Así que, bueno, gracias por estar hasta el final del video. No se olviden de suscribirse y activar la campanita porque es importante esta situación para que el mismo YouTube les avise cuando subo nuevos tutoriales. Y para despedirme les sugiero que vean también estos videos que les puede ser de mucha utilidad. Hasta luego.